El Instituto Nacional Electoral dejará de expedir credenciales de elector en la laguna de Durango ante el proceso electoral que se avecina. Los detalles por Meganoticias. El Ayuntamiento de Torreón podría pagar casi 300 millones de pesos por la recolección de basura. Los detalles a las 8 de la noche por Meganoticias. Gracias por ver el video.